¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión les traigo un reto. Sí, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos en Minecraft, pero la dificultad va a ser que tenemos corazones de Lucky Blocks. En este momento, en un ratito me lo voy a poner, pero no se olviden de antes comenzar, dejar su like y suscribirse para más videos como este. Recuerden que en la descripción tenemos nuestras redes sociales para que ustedes vayan a seguirme. Y pues bueno, les voy a explicar rápidamente lo que vamos a hacer y es que vamos a tener, como les dije, corazones de Lucky Blocks. Lo que va a pasar va a ser que cada vez que nosotros nos caigamos o nos hagamos un mínimo de daño, va a pasar que va a dar cosas de Lucky Blocks. Cualquier cosa, puede ser entre diamantes o cosas malas como cosas buenas. Entonces vamos a ver nuestra suerte el día de hoy y vamos a ver qué tal nos sale y qué tal podemos avanzar. ¿Ok? Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. Por cierto, también habrán notado que habrá ahí una camarita que está como mi skin de mora, que está hablando cada vez que yo gesticulo. O sea, hablo, 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 hablo y se mueve la boquita. Pues sí, también tendrá eso. Espero que les guste, así que si quieren este tipo de cambios no se olviden de dejar otra vez, les repito, su like y suscribirse. Y ya no los molesto más. Recuerden que hago directo todos los días en Twitch, así que vayan a seguirme, también está en la descripción. Nos vemos. ¡Adiós por corre video! Bueno chicos, empezamos el desafío el día de hoy. Así que ya me puse el textupack correspondiente. Uy, no me salen las palabras y recién estamos empezando a hacer este reto. Vamos a agarrar lo primero, lo primero. Que es madera porque probablemente la necesitemos rápidamente. Y lo único que vamos a hacer es hacernos daño. O sea, vamos a tratar de hacernos un mínimo daño, alguna caída chiquitita. Y con eso vamos a hacernos acreedores ya de cosas de los Lucky Blocks. ¡Qué buena suerte! Acabamos de tener, nos acaban de dar ya una armadura. Eso nos va a ayudar bastante rápido para lo que queremos hacer. Así que vamos a hacer lo primero, que es un pico... Aunque, espérense, estoy tratando de hacer lo que normalmente se haría cuando haces un reto de Minecraft. Pero lo que me estoy dando cuenta es que yo no necesito hacer un reto de Minecraft ahorita de este estilo. No me hago daño, necesito buscar un lugar. Miren, aquí, en esta montañita. Vamos a ver, vamos a tratar de caernos y hacernos daño. Bueno, ok, eso sí, no es bueno. Tenemos a un zombie con armadura. Vamos a tratar de alejarnos de él. Porque aunque tengamos armadura, todavía nosotros no tenemos con qué enfrentarlo, ok. Así que nos caemos. ¡Uy! Un bloque de diamante. Este bloque de diamante está muy, muy bueno. Pero tenemos que sacar... ¡Uy! Dos Lucky Blocks. ¿Qué me sale? ¿Qué dice? Dice One... Ok, uno es de la suerte, chicos. Derecho, izquierda. Derecho, izquierda. Derecha. Por favor, dime que es bueno. Dime que es... ¡Bob! ¿Qué haces aquí? ¡No! Ok. Bueno, fue un gusto, chicos. Adiós. No, 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 no. Acabamos de morir y perdimos nuestra madera. Y estamos tres y se nos está persiguiendo un Bob. Ok, tenemos que hacer esto de otra manera. Tenemos ahí... Bueno, uno era de la suerte y otro no era de la suerte. Vamos a ver si este era de la mala suerte. Ok, si este era de la mala suerte. Supuestamente el de nosotros era de la buena suerte. Yo no le veo nada de buena suerte, pero vamos a tratar de que nos toquen más... Ah, espérate. Ahora que recuerdo, estamos dando vueltas por acá, chicos. Y tenía yo mis cosas aquí, ¿verdad? Dime, por favor, si es que el hecho de que me haya caído haya recuperado todas las cosas. Y sí, acá están todas mis cosas. Perfecto, menos mal que caímos aquí cerca. Vamos a agarrar todo lo nuestro. Y yo creo que porque todavía no tenemos... Mira, vamos a alejarnos de ese Silverfish y agarrar un poquito de madera por aquí porque nos está siguiendo ahí ese Bob. Y vamos a hacernos rápidamente una espada, creo yo, para poder enfrentarnos a ese Bob que nos está molestando todo este rato. Creo que ya había hecho una mesa, pero sinceramente no sé dónde está. Bueno, ya tenemos una espada, por lo menos con esta espada podemos defendernos. Vamos a hacernos por lo menos un hacha también para agarrar rápidamente madera. Si es que la necesitamos... Ese Bob sabe dónde estamos. O sea, nosotros nos movemos, nos vamos por cualquier sitio, pero ese Bob sabe dónde estamos. Está con armadura de diamante. Vamos a intentar matarlo. Vamos a acabar con él. A ver, no te me acerques. Entonces hay que hacer que no nos haga ningún daño y nosotros deberíamos ya empezar a juntar cosas. Va a ser difícil matarlo porque está armadísimo de cosas de diamante, pero si es que no nos toca y ya con esta espada podemos acabar con él y no nos dio absolutamente nada. Este es el peor zombie de mi vida. Aquí ahorita, si es que nos da fuego, vamos a tener problemas porque... Bueno, no tanto problemas como que sí, exacto, porque cada daño nos da algo. ¡Y mentira, tírate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mire! ¿Qué es esto? Bueno. Fue bonito mientras duró. Adiós, chicos. Bueno, chicos, aparecimos en otro lado, así que ya fue. Vamos a intentar agarrar un punto aquí de donde nosotros aparezcamos cuando nos hagamos... Bueno, cuando nos muramos. Todo lo que teníamos ahí, todo lo que habíamos agarrado, pues ya desapareció. Recuerden que este es uno de los retos, este... Bueno, jugar con la suerte es uno de los retos como que más difíciles porque puede pasarnos cualquier tipo de cosa. Ahora, vamos a buscar alguna altura. Yo creo que aquí es suficiente para hacernos un mínimo de daño. Exactamente. Y nos toca un Bob. Volvemos al punto en donde comenzamos con un zombie que nos va a seguir sin sentido alguno porque nos quiere matar. Ok. Tenemos una espada. Perfecto. Vamos a ver si no nos toca y lo tratamos de acabar ya porque ya lo hemos hecho antes. Ok. Ahí está. No nos toca. Acá tenemos una espada de iron que es más fuerte que la de piedra. Así que lo tendríamos que matar más rápido. Exactamente. Y vamos a intentar ahora sí a ver si es que nos toca cosas buenas para seguir avanzando. Ok. Nos toca... Creo que se llaman... Se llaman silverfish si no me equivoco. Perdonen. No estoy muy actualizada con las últimas actualizaciones. Ok. Una espada de netherite. Esto está muy bueno. Bueno. Como les decía. No estoy actualizada con las últimas actualizaciones de Minecraft. Así que no tengo la menor idea. Este es un aldeano de la suerte. ¿Qué me das? Bueno. Si es que me dejas verte. 10 diamantes. Una celitra. Una manzana. Ok. Bueno. Si tuviese más suerte y me tocase más cosas te podría entender. Aldeano de la suerte. Pero mientras... ¡Tanto estoy teniendo muy mala suerte! La verdad es que estoy muy enojada porque no nos está tocando nada. Y estamos teniendo muy mala suerte cada rato que queremos algo. Por lo menos tenemos nuestras cosas aún aquí. Y voy a llorar de la mala suerte que tenemos. Voy a llorar. No, mentira. Ya. 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 A ver. Vamos a intentar. Ahora sí que nos toque algo. Vamos a ver si nos toca. Nos lanzamos. Y tenemos... ¡Oh! Una hacha súper, súper, súper fuerte. A ver. No. Por favor. O sea. Me tocó. Es una hacha para... Ok. Lo maté de una. Ok. Esta hacha es muy poderosa. Muy, muy... Y este es un caballo. Ok. Este es un caballo. Este es... A ver. Vamos a hacernos aún más daño para ver qué nos toca. Debería guardar esta... Sí. Debería guardar. Yo creo que vamos a hacer un cofre... Un cofre improvisado aquí. Vamos a guardar esta... Esta hacha que está súper, súper fuerte. Que ya por lo menos nos tocó algo... Eh... Algo bueno. Por así decirlo. Así que vamos a hacer un cofre rápidamente por aquí. Hacemos la madera... Ah. Ya tenemos madera. Ok. Perfecto. Porque hizo palos. No quiero hacer palos. Vamos a hacer un cofre aquí. Que podamos guardar nuestras cosas. Nuestra cama está para este lado. Si no me equivoco. Eh... No sé si esta era la cama. Pero vamos a guardar mejor aquí. Aquí un punto. Creo que esta era mi cama. Entonces vamos a guardar un punto de reaparición aquí. Y vamos a sacar las cosas súper lejos. Para que no nos pase nada. Mira. Dejamos esto por aquí. Y nos llevamos solamente esta espada. Que pues por el momento está muy, muy bien. Ok. Vamos para este lado. Y vamos a seguir sacando suerte. Porque esto es... Eh... Bueno chicos. Acabamos de volver. Y quería enseñarles un poquito lo que hemos encontrado. Que no ha sido mucho. Pero pues tenemos full diamante de armadura. Y tenemos también espada de neraite. Y una manzana de oro. Eh... Bueno. Con el hacha este súper poderosa que tenemos. Entonces. Ya tendríamos... Eh... Digamos que la armadura y todo para llevarla. Esta... Bueno. Estas botas me va... Me va a dar lentitud. Porque ahí dice que pesan mucho. Así que vamos a... Es un cofre. Es un cofre de estos. Ay Dios mío. He tenido una mala suerte que no tienen idea. Y... Y no para. Y no para. Uy. Ok. Tenía algo. Ok. Un golem muriéndose. Golem tranquilo. ¿Qué tiene esto? Bueno. O sea. Sinceramente. Ey. Esto. Este tridente. Este tridente me gusta bastante. Este tridente me puede servir. Vamos a tirar aquí la monedita. Adentro. Ok. No. No la tiramos adentro. La tiramos adentro. Ahora sí. ¿Y qué sale? Vale. Ok. Tenemos. Hay otro de estos. Tenemos. Tenemos diamante. Tenemos varias cositas más todavía para colmo. El golem sigue tratando de vivir. Pero en cualquier momento se nos va a morir ya. Tenemos 16 diamantes. No, no, no. Tenemos ya mucho. Mucho para llevar. Eh. Podríamos llevarnos estos bloques de... Ay. ¿Se salvó? ¿Cómo te salvaste? What? Bueno. Se salvó. Vamos a tirar eso de ahí. Esto sí no es una buena... ¡Suerte! ¡Dios! Tengo una mala suerte increíble, horrorosa, asquerosa. Me había ido ya porque... Y me sigo haciendo daño. Es que me sigo haciendo daño. Vamos a agarrar todo esto de aquí. Y listo. Ya tendríamos nuestras cosas para hacer lo que queremos hacer. A ver. Agarramos todo. Hay cosas que no nos sirven. Pero igual nos las vamos a poner ahorita. Esto lo vamos a soltar. Antes de que lo llevemos de casualidad. Esto no me importa. Esto tampoco. Y... Pues ya tenemos... Tenemos varias cositas. Esto la verdad es que ya no quiero ni acercarme. Vamos a usar la madera. Ah, madera. No tenemos madera. Vamos a hacer nuestro full netherite. Que ahorita van a ver nuestra armadura de diamante que tenemos. Que hay que convertirla en full netherite. Y tenemos nuestra hacha. Nuestra hacha. Nuestra espada de nera. Y por qué no. Más iron por aquí. Y una varita de blaze. Que ya tenemos. Esto... La verdad que las librerías ahorita no las necesito. Tengo el tridente. Y lo que también podría ser... Ah, le había dicho lo que iba a hacer. Iba a ser este pico. Ok, necesito... Necesito palos. Y los vamos a hacer ahorita en este momento. Hacemos los palos. Tenemos el pico. Y listo. Tenemos esto para cambiarlo a netherite. Vamos a poner esto. Creo que tengo para hacer exactamente toda la armadura. Sí, miren. Tengo para poner... Así hacemos toda la armadura. Estamos full netherite. Tenemos esta hacha. Que sinceramente es muy muy buena. Tenemos ocho manzanas ya. Y podríamos... Bueno, yo creo que ya con eso tenemos suficiente. Bueno chicos. Luego de caminar un montón. Y bueno, pasaron muchas cosas. Cosas pasaron. Encontré por fin un portal. Que también se me estaba haciendo muy difícil encontrar. Dios mío. Pero en fin. Encontramos el portal. Y eso no lo he visto. Así que... Ok. Tenemos esto de aquí. Una carga de línea. Pedernal. Encendedor. Ok. Perfecto. Lo que necesitamos es... Tenemos un portal medio completado. Sería bueno que ponga esto aquí. Espérate. Vamos a poner esto por estos lados. No, 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 no. Sí, es cierto. Tengo que tener mucho cuidado con esto. Que hasta estas piedritas que hace... Que no hacen casi ni daño. Me pueden terminar jugando mal. Ok. Tenemos ya el portal, chicos. Esto es perfecto. Miren. Justo aquí teníamos esto para hacerlo. Vamos a quitar esto. Porque vamos a agarrar el oro que necesitamos. Y el oro que tenemos aquí arriba. También lo vamos a quitar. Así que vamos a agarrarlo. Y tenemos aún más oro. Increíble. Ok. En fin. Ya tenemos esto. Tenemos esto. ¿Dónde estaba mi encendedor? Aquí está mi encendedor. Aunque creo que lo puedo tirar con esto. Mira. Ahí está. Está perfecto. Ey. Tenemos obsidiana para regresar. No me había dado cuenta. Ok. Vámonos rápidamente al nether. Bueno, chicos. Encontramos esta... ¿Cómo se dice? No me acuerdo cómo se dice. Pero la encontramos. Nos pusimos unas botitas de oro para que no nos pase nada. Y aquí les vamos a entregar el oro que ellos necesitan para que nos traden las cosas. Ahora, les doy el oro ahí para que no me hagan nada. Y vamos a hacer un para abajo para que ellos se queden allí. Ahí está perfecto. Y a ver si nos sueltan más cosas. Vamos a tirarle todo el oro que tengamos. Ah, mira. Tenemos una opción resistencia al fuego. Ese está muy bien. A ver. Vamos a tirar ahí todo el oro que podamos. Y vamos a ver si nos entregan velocidad de alma. ¿Para qué quiero velocidad? Piedra negra. ¿Para qué quiero piedra negra? También ¿Para qué te quiero a ti? No, no, no. No me des basura. Mira, más basura. Bueno, vamos a esperar a que... Uy. Tenemos más iron por aquí. Un pico de eficiencia. Mira, este pico de eficiencia podríamos ponerle esto. Lo ponemos. Ahí, más obsidiana. Bueno, esto es huesos. Esto no importa. Y ahí estarán botando ya... Ay, miren. Enderpearls. Perfecto. Me gusta. Me encanta. Me parece genial. Bueno, hay que boten más Enderpearls. Y pues una vez que boten Enderpearls, pues ya les digo y ya estaríamos. Bueno, chicos. Ya estamos aquí. Encontramos la Stronghold. Ya habíamos hecho los ojos y eso y fuimos a buscar. Y pues estamos... Ay, podía haberlo roto por ahí, de hecho. Y estamos ya aquí en la Stronghold para completar el reto, pues hasta ir hasta donde la dragona. Ahora, yo sinceramente pensaba completar el reto hasta encontrar para, qué sé yo, el Nether o los ojos y así. Así que quiero ver dónde podría estar la cosa esta para irnos al Stronghold rápidamente. Ah, bueno. Bueno, lo encontramos. No, 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 no. Espérate. Tenemos que romper esto rápidamente. Ahora me acabo de olvidar. Me acabo de olvidar. Me acabo de olvidar que no puedo tener daño alguno. Ahí está, perfecto. Tenemos un cerdito volador por ahí. No sé por qué. Vamos a hacernos una cama para tener un punto de reaparición aquí rápidamente. Hacemos esto, hacemos esto, esto y esto. Y tendríamos un punto de reaparición. Bueno, hasta dormimos y todo. Perfecto, dormimos y todo. Tenemos un punto de reaparición. Ahí está, perfecto. Y ponemos los ojos. Solo había, solamente habían tres. Ok, tenemos para completar. Tenemos todo. ¡Y listo! ¡Completamos el reto! Ahora, yo tengo una duda. Este es Filo 10. No creo que lo mate así de rápido, la verdad, a la dragona, sinceramente. Así que, bueno. Completamos el reto, chicos. Si quieren más videos como estos, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Sinceramente, matar a la dragona sería muy fácil porque tenemos arco, tenemos el tridente, tenemos manzanas, tenemos esta ya super poderosa. Y acabaríamos con este reto en un momento. Así que, espero que les haya gustado mi tortura. No se olviden de dejar su like, suscribirse y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Gracias!